Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo dedito del intro de The Power Y estamos aquí con plantas de una zombie K-12 Que nos gustaría ver en mi vida, si creen que al hombre Mi ciudad importante es que me pasan los tiempos en mi vida Y es hacer una planta en clase M-72 Y cada vez en los mundos de los zombies y plantas En un mundo de plantas y los zombies De una mapa de una ciudad, creo que son las plantas y zombies Y para un último mundo que queremos hacer estas cosas Aquí, aquí es donde vive El menú de plantas son La mazorca, el romelo Y rosa No se que es la planta que tiene mágico No se que es rosa, o creo que es rosa Estamos acá con una especie de planta No, es un zombie que se está peleando contra el citron del hierro Y entonces está de vuelta atacando contra una mazorca De uno de los flas que está ahí, en The Power Y eso se lo preguntan en el fondo Y tengo una cabra Y ese rosa se ha convertido en una cabra Que tenía una nueva habilidad Y tengo una nueva habilidad Y tengo una vuelta y disparando el zombidito malo Que va matándose Y luego El super cerebro Y el super cerebro Es el super cerebro Que se atacó Y luego es el nuevo Y luego es el mazorca Y luego El super cerebro Y el super cerebro Está atacando al capital No se lo que es Con una cabra Y van a atacar Y bueno Y bueno Justamente Suscríbanse Y espero estar bien Y bueno Si creen que el nombre Ahora sí Vamos a comenzar Efectos enamorados De plantas contra zombies Animación Y si creen que el nombre Aquí tenemos Estos 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 Para zombies Plantas Y mucho más Y cárganlo En el plan de los zombies En Edison Deluxe Que se prove el juego Para subir vídeo Y si creen que el nombre En el personaje favorito Bueno Vamos allá Y cargan ahora Espero que te olvide, chao, y vamos allá Descárganlo ahora, Plantas Contra Zombies Cargurfer 2 Hasta 23 de Febrero En The Note Edition En Origen, espero que te olvide